¿Qué tal amigos? Como es el título hoy les voy a enseñar hembras de color para aquellos que dicen que las hembras no tienen fenotipos Pues vean, aquí hay cuatro diferentes, creo que se ven claro, muy muy claro el color de piel Esta amarilla es de una línea que estoy trabajando, con piel amarilla Esta es de una línea de blue neón, vean la iridescencia azul y vean el color del ojo de esta hembra Espero que se alcance a ver ahí, el ojo es de color Esta hembra es de descendencia Black Moscú, que estoy trabajando con unos cruces No sé qué poner de lado Y esta hembra blanca que ustedes ven aquí es de un whoopie coral, que es como rosa Y vean el cuerpo es... Bueno, ya pasó el avión, entonces sí Aquí está posándola La hembra con fenotipo negro Y hasta les decía que es una hembra De un whoopie coral Entonces pueden ver que el cuerpo, aunque es blanquecino, se le ve un poco el color rosado Sí, ahí por donde están las agallas Y pues en la mayoría del cuerpo Este es el whoopie coral Espero que lo logren ver Sí, vean el color Y este es el color De las hembras Esta que está aquí es una blue neón Como le dije, vean el color de los ojos Y los blue neón son estos que andan por aquí Estos son azules Aparte están los celestes, los verdes Que hasta también se los voy a... Pueden ver como lleno los estanques Este es el green neón Y ahí también hace, le digo blue neón porque se me escapa Pero este es el verde Y aquí son los azules Pues aquí tengo los amarillos Por ahí ven el macho con cola amarilla Y el cuerpo también amarito Pueden ver ahí las demás hembras Entonces vean esas bellezas de hembra Sí Hembras de piel amarilla Hembras de piel rosada Hembras de piel negra O oscura, gris oscuro Y esta otra Una hembra con piel gris azulada Vean el color de los ojos Como le digo, vean Aquí estoy afuera de mi casa No hay ni luz ni nada Porque algunos a veces dicen que uno pone luces especiales O algo así Y tal vez algunos lo harán Yo no Sí Vean Vean Déjenme siempre sus comentarios Y recuerden si vieron todo el video Pues suscríbanse al canal Y pues recuerden siempre tenemos en vivo todas las semanas Así que nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!